¿Puedo enviarlo todavía? Solo me enviaste un choco de Sekine, por lo tanto, me enviaste a la cocina de la cocina de ese sitio. Oye... ¿Cómo dijo? Tengo que decidir que el corazón de Yamada tiene que decidir. Esto es solo para Sekine. Y a otro perro con ese hueso. ¿Me dijiste mentiroso? Yo no dije eso. Lo pensaste. Ahora, ahora, voy a ponerle un pedazo a la cocina de Sekine. Y a la cocina de ese hueso. Oye, qué idea tan tan estúpida. ¡Ah! Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. ¡Ah! 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 Ahora te jodes, amigo mío. ¡Ah! 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 Estos chavos... ¡Tan bien pende... Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Sí, ya entendimos Mira, yo aquí te lo prometo Esos dos van a terminar caldeando Te lo firmo Es un poeta ¡Es un poeta! A la mañana siguiente Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Creo que no estás entendiendo el mensaje Ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada Más tarde Vasque quince, ¿verdad? He 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 Naiso da yo ¡Oh! ¡Nunca, no corte takutte! ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! ¿Mosしかして, Ichika omo? ¿Eh? ¿De qué? ¡Guachen el paisaje, homies! ¿One-on-one si yo? ¿Eh? No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? Pero ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado? Menudo hijoputa Porque esto es amor juvenil Amor joven Amor sincero Amor del buen ¿En serio? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Para otra vez? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy te... 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 ¡Oh! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo! ¿Y? ¿Hoy? ¡Oh! ¡Haya, caeré! ¡Kioà! ¡Está teniendo sueños húmedos! ¡Eh! ¿Dóbetad? ¡Omae no hondo! ¡Div steht! No, disculpa, vas a tener... Que ser más específico Omae ga mura muraしたra cio daigua Cio daigua Néé, Kiochaun Nanda yo Oye, hola jean tenzi Uwaa Uwaa Soして何事もなく迎えた誕生日 Uwa Uwa Dekuji Osa bonita Osa biene chun Osa hermosa Itsu mo 1人 de帰ってるのか? Un, aんまり襲う日は迎えに来てもらうけど 結構危ないな それは Ichikawaもじゃん 帰り一人でしょ Okay,きゅas tengas un punto Peeero Hay algo aquí que no me cuadra Nn...なんだ Shizen o kanzir Mojicaして Shiger rater Y ahora qué va ha hacer? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo Ah, eso último fue muy gay. No puedo, estoy paralizado de tanta lindura. Y bueno chicos, antes de finalizar con el video, quiero mandarles un saludo a los miembros del canal. Y como olvidarme de Demetrio Solís, siendo el único miembro de Rango God. ¡Aquí! Y también saludar a las personas que siempre están apoyando al canal. En serio chicos, muchas gracias. Y sin más que decir banda, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!